Para quienes nos están observando en este momento en la transmisión en directo por Facebook Live, que no existía cuando yo vine aquí la primera vez, un saludo muy especial aquí a Holman, que no esperaba encontrármelo. Holman hizo aquí un trabajo periodístico, documental, documental, encontraría alrededor de muchos de los temas que denunciamos por primera vez, pero que estaban aquí en esta región desde hacía tiempo. Me gustaría recordar a una persona que después se volvió senador de la República, Iván Cepeda, que también ya después vino como defensor de los derechos humanos, a prestar una cobertura, una ayuda. Hoy Cepeda, Iván Cepeda, ha dicho en un comunicado público, está enfermo de un cáncer de colon. Y dado que este fue uno de sus puntos cruciales de lucha en su vida, que esperamos se prolongue por mucho tiempo hacia adelante, pues yo quiero desde San Onofre, Sucre, desde la tierra que fue víctima de la violencia de los 10 municipios más victimizados de Colombia, en uno de los países más victimizados del mundo, que esas figuras valientes, que como pocas voces en Colombia empezaron a hablar a nombre de la víctima sanonofrina, como Iván Cepeda desde aquí, desde la plaza de San Onofre, en medio de víctimas, en medio del pueblo victimizado, un homenaje, que se mejore. ¡Viva Iván Cepeda! San Onofre pide por su vida larga de lucha alrededor de las grandes causas sociales y humanas en este territorio y en toda Colombia y en todo el mundo, porque al final luchar por la justicia aquí en esta esquina es igualitico, que luchar por la justicia en cualquier esquina del mundo es luchar por la justicia en el mundo. Aquí estuvimos en aquel entonces. A veces me pongo a pensar cómo es que sobrevivimos. Cómo fue que hoy todavía estamos aquí, porque esta fue la región que me permitió hacer el primer debate en el Congreso de Colombia sobre la parapolítica. Yo no le puse ese nombre, pero de allí surgió ese nombre. Era senador El Gordo García y era representante a la Cámara Benito Muriel Rebollo. Recuerdo que aquí vine en la foto de Benito Muriel Rebollo, estaban o aquí o allá, no me acuerdo bien. O acá, ¿no? O allá. Y se reía, se reía ella en su foto. Y empezamos a decir discurso, pero ¿de qué se reía esta clase política de Sucre? En ese entonces tenía una visión un poco más recortada, pero esa clase política de Sucre está matando a su propio pueblo. Lo está literalmente asesinando. Sobre los Montes de María está Macayepo. Llegué a Macayepo, pero no desde Sononofre, sino desde el otro lado. Quise ir a hacer todo ese cruz al lado. Estuve en el salado allí, unos cantores jugulares populares hicieron un acto muy bonito, quedó registrado. En Macayepo incluso descubrí algo que no sabía en ese entonces. Hay una calle que divide una parte del cacerío de otra. Una parte del cacerío fue víctima de la violencia, la otra no. En la que no fue víctima de la violencia había nacido y se había criado el carnicero. Cadena. Cadena es de Macayepo. Y entonces él lo que hizo fue matar a sus vecinos. En alguna venganza de eso, vaya a saber la historia. Alguien le habría quitado una novia, vaya a saberse. Porque le quitó la novia era un sector político diferente al de él. Y Macayepo hoy sigue dividido después de esa masacre entre los que regresaron víctimas de la masacre que viven de esa calle hacia allá y los que nunca les pasó nada porque eran los amigos de Cadena de esa calle hacia acá. Y tuve que pedirle a ese pueblo cuando caminé porque cuando caminaba por el lado de las víctimas abrazos, besos, y cuando pasé al otro lado de la calle me miraban rayado. Y entonces yo tuve que decir, no, no, no. Pues claro, algunos votarán por Petro, otros por Duque. A lo mejor la calle divide la votación, pero lo primero que tiene que hacer Macayepo es unirse. Pasar la página de esa violencia. Cadena ya no está, vaya a saber dónde anda. Si es que está enterrado. Pero ya Cadena no es el verdugo de esta región. Lo que tiene que hacer Macayepo es no olvidar, obviamente, pero pasar esa página porque lo que tiene que seguir es la reconciliación. Y los amigos de la calle, llamémosla de abajo, del lado de abajo de la calle donde nació Cadena, y la mayoría del pueblo que es de la calle hacia arriba, no pueden seguir tratándose como enemigos. Son igualitos campesinos, pobres, los de la parte de arriba de Macayepo que los de la parte de abajo. Y como campesinos tienen el mismo sentido, tienen que ubicar los mismos objetivos comunes. La violencia vieja hay que enterrarla definitivamente. Y ese es un tema que tiene que ver hoy quizás con estas grandes decisiones que toda Colombia tiene que tomar alrededor de quien la va a gobernar. Porque si recordamos, valga la memoria de ese señor nacido en Macayepo, el carnicero Cadena, que era un pobre, ¿cierto? ¿Era un pobre qué? Era un pobre que vendía carne sin celejo, sabía cortar muy bien la carne. Y alguien lo indujo al narcotráfico. Hubo un antioqueño. Fue un antioqueño. No porque Antioquia, porque no hay que estigmatizar las regiones, los pueblos. Fue alguien enviado desde la gobernación de Antioquia, ojo, esta historia, porque es la historia de Colombia. El gobernador era Álvaro Uribe Vélez y envió a su secretario de gobierno, ¿cómo se llama? Que se murió en el... o el que se murió, o el que mataron en el helicóptero, Pedro... Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno. A Pedro Juan Moreno lo enviaron a Sin Celejo, siendo el funcionario de Antioquia. Y allí hizo unas conferencias sobre cómo construirlas, convivir. Y se creó la primera Convivir de Sucre. Ahí estuvo un Guerra de las Pliegas, de la clase Víctor Guerra de las Pliegas, exactamente. Le dicen ahora que era tan poco... No, pero... Digamos, con tan pocos conocimientos que ni se dio cuenta en qué se metió. Y ahí se metió un señor que es clave y que nunca la Fiscalía investigó, y debe ser un ya anciano, se llama Francisco Javier Piedraíta, el que armó la banda de los Doce Apóstoles y el hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, el jefe de los Doce Apóstoles, que lo acaban de liderar. Francisco Javier Piedraíta había pasado por la cárcel en Estados Unidos como narcotraficante y era el gran enlace entre la familia Uribe y el paramilitarismo que empezaban a hacer en Córdoba con el nombre de los Castaños, un testaferro de alias El Alacrán. Y allá como testaferro se quedó con Hacienda Simba junto a Cincelejo. Y en Hacienda Simba, porque esta historia de la violencia es la historia de las haciendas, allá en la Hacienda Simba y en otra hacienda, Las Canarias, se creó el primer grupo Convivir. ¿Y adivinen quién era el miembro del grupo Convivir? No, era... Pedro Juan Moreno lo formó. Era el hijo de Macayepo, el carnicero de Cincelejo, Cadena. Y allí se roló. Y ya sabemos que Las Convivir eran los paramilitares. El gran organizador de Las Convivir en Colombia hasta lograr tener 20 mil hombres armados. Ahí estaba Mancuso, ahí estaba Gordolindo, ahí estaba Julián Bolívar, que es clave en la historia de los 12 apóstoles porque él dormía en la hacienda desde donde salían las matanzas de los 12 apóstoles que es la hacienda La Carolina, una propiedad de los Uribe Vélez. Y ahí salió una gran ganadería de toros de Lidia. Y era la de la hacienda La Carolina. Bueno, ¿esta historia para qué? ¿Esta historia para qué? Porque ese señor Cadena ha surgido de esa Convivir llevado por Pedro Juan Moreno, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, que nada tenía que hacer aquí en Sucre. En un pueblo costeño, pues generó ese reclutamiento de gentes con los testaferros del narcotráfico del cartel de Medellín. Y alias Cadena se volvió el señor de esta región, el señor de la guerra. A seis kilómetros de San Onofre está el mar, la cenada, el Golfo de Borrosquillo, por ahí sacaban todos los días. El mar estaba allá, ¿cierto? Vamos a guiarnos aquí bien, porque si no... Ese mar es la salida diaria de cargamentos de cocaína. Y como tanta plata llegaba de los cargamentos de cocaína, entonces aquí se compraban los votos de la mayoría de la gente afro y elegían a los alcaldes blanco. Y así como fueron conquistando, así como fueron conquistando el poder político regional, entonces fueron eligiendo los miembros del Congreso de la República, fueron eligiendo al Gordo García, a Benito Muriel Rebollo, y los aliados del narcotráfico terminaron haciendo la ley de Colombia. Y no solamente los aliados del narcotráfico terminaron haciendo la ley de Colombia, sino que hasta eligieron presidente de la República. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda, lo que pasaba en esta región, son 3.000 personas desaparecidas. Afros. 3.000. Este pueblo tiene 50.000 habitantes, dicen las estadísticas, más o menos. ¿Qué le pasa a una población de 50.000 habitantes cuando desaparecen 3.000 de sus miembros? Ese drone es de la campaña, que no se preocupe. Tampoco tenía un drone en esa época. Un largo listado de 3.000 víctimas. ¿Por qué? Porque fueron una fiesta, recuerdo yo una de las investigaciones, y el señor de la carne de aquí, por alguna razón, viendo que eran unos platos suculentos, le pidió un pedazo de carne a cadena ante la presencia de la representante a la Cámara, Benito Muriel Rebollo, y como el tipo se burló porque le pedía carne, lo mandó a la hacienda del Palmar. ¿Dónde está la hacienda del Palmar allá? La hacienda del Palmar era el sitio y el centro de tortura, fusilamiento y descuartizamiento en la región. Allí había un lago con cocodrilos o caimanes. Las víctimas iban a parar a los cocodrilos y los caimanes. Y a la hacienda del Palmar, ese fue el motivo de mi presencia, porque todo esto un parlamentario joven que se llamaba Petro un tanto asustado y ya estaba hastiado y con ganas de vomitar, recogiendo los archivos judiciales que los jueces archivaban de muerto tras muerto, iba apareciendo esta historia lantesca en donde los principales culpables tenían nombre propio. El senador de la República, la representante a la Cámara, el otro senador de la República, el otro representante a la Cámara, el alcalde de la ciudad, el gobernador del departamento, Salvador Arana, hasta que un alcalde incluso de Sucre, delante del presidente Uribe, el alcalde del Roble, el único militante de mi movimiento en ese momento, se atrevió a decirle que lo iban a matar los que estaban sentados al lado de su silla. Eudaldo Díaz terminó también en la hacienda del Palmar y de ahí lo llevaron allá cerca al restaurante de la Becerra, en una hacienda de un señor paralítico, o lo volvieron paralítico después porque también le dispararon un tiro, el mesero del hacienda de la restaurante de la Becerra alcanzó a escuchar la historia de sus torturadores y al mesero del restaurante de la Becerra lo mataron. Una cadena enorme de violencias que terminó finalmente aunque toda la clase política de Sucre fue a parar a la cárcel. Pero fíjese que mientras fue a parar a la cárcel el senador Álvaro José García Romero, mientras fue a parar a la cárcel el señor Eric Morris, mientras fue a parar a la cárcel la congresista Benito Muriel Rebollo, mientras fue a parar a la cárcel condenado por 40 años el gobernador Salvador Arana Ruz, etcétera. Toda la clase política del departamento, los altos responsables que comenzaron ese genocidio, el señor gobernador de Antioquia, su secretario de gobierno después asesinado, Pedro Juan Moreno, que se sabía toda esta historia, su hermano Santiago Uribe Vélez, ninguno de ellos fue a parar a la cárcel. Pusieron en la cárcel los costeños, los de aquí, los sacamicas de la corrupción y del genocidio y los grandes responsables del genocidio, hoy quieren poner a su candidato Duque como presidente de Colombia otra vez. Y aquí entonces, las decisiones que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar no tienen que ver con cómo nos vengamos, con el señor Cadena o su familia o los que le ayudan, que por ahí están. Incluso en mi oficina como representante a la cámara ese entonces, llegó un familiar de Cadena, el hermano de la esposa, a pedirle un tanto cacao. Oigan, nos están fregando, me dijo, ese muchacho era un muchacho, yo no vi un mil, de modo que porque ya como familiares de Cadena todo el mundo nos ve mal, ayúdenos, queremos salir del país. Y yo le dije a él, hermano, este no es un tema de venganzas, este es un tema que fue de la historia, tiene unas razones de ser. Su familiar terminó metido en esas andanzas terribles, lo mataron los mismos paramilitares y es que lo mataron. Y no puede haber de parte de nadie de nuevo la venganza, porque la venganza lo único que puede ocasionar es la repetición de los ciclos de la violencia. Yo no sé si la familia de Benito Muriel Rebollo está aquí, sus hijas, sus hijos. Yo no sé si la hermana, sabemos del Bordo García que fue senadora, pero la verdad creo que no se trata ya y si llegamos nosotros al gobierno, a la presidencia, entonces a tratar de hacer lo mismo que ellos hicieron contra la gente. Porque si no, no se frena la violencia, no aparece la palabra reconciliación. Primero tiene que aparecer, obviamente. primero tiene que aparecer la palabra verdad. Y este es un tema de plena discusión en esta campaña electoral. Porque la verdad que parcialmente Holman como periodista pudo aquí tratar de desentrañar que yo como parlamentario un poco motivado desde Cincelejo y por muchas razones incluso familiares, traté de desentrañar al máximo y en el fondo hasta el actual gobernador de Sucre que le ayuda a Vargas Lleras reconoce públicamente que si no hubiéramos hecho ese tipo de denuncia y de investigación hoy estaría cadena gobernando aquí hasta se hubiera vuelto gobernador de Sucre el senador. Hoy toda la clase política corrupta del departamento